¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 8 minutos, sintonía de radio, qué ganas tenía ya de que llegara Fútbol de Radio, aunque últimamente tengo esta sensación todos los días, todos los días tengo ganas de que llegue Fútbol de Radio porque son días, para mí, históricos. Estamos viviendo una liga apasionante, en la que todos los días pasa algo y para muchos pasa algo que es lo contrario de lo que teníamos en mente, o es que ayer muchos imaginaban que el FC Barcelona iba a empatar ante el Levante, o que iba a perder ante el Granada, o que el Atlético de Bilbao iba a ganar al Atlético de Madrid y también al Sevilla. Bueno, son días en los que tenemos ganas de radio. Ayer, por ejemplo, tenía ganas de escuchar a Juanma Rodríguez en el primer palo, tengo ganas todos los días, pero ayer y hoy y mañana es que te coincide con Fútbol de Directo, porque ayer jugaba el Barcelona, hoy juega el Atlético de Madrid y mañana juega tu Real Madrid. Juanma, muy buenas. Muy buenas tardes. Pues efectivamente, así es. ¿Son programas que te gustan especialmente o no? No me atrae a mí demasiado que me pille un partido en directo. La gente se evade, están mirando el televisor, no me parece el mejor programa posible. Pero es verdad lo que dices tú, que estamos asistiendo a una liga típica, por muchos motivos, en la que incluso el Sevilla, si no hubiera pinchado con el Atlético de Bilbao, se metía de lleno en la pelea también, ¿no? Y de hecho, matemáticamente, me parece que incluso podría tener... Es que ahora mismo no se puede asegurar nada, porque lo que pasó ayer, pues es que fue un partido rarísimo, no podemos decir que hoy el Atlético de Madrid, que ganando daría un paso de gigante para ganar el título, vaya a ganar, ni tampoco podemos dar por seguro que si hoy pincha el Atlético de Madrid, mañana el Madrid vaya a ser capaz de ganar al Granada, de forma que es que está abierta a cualquier posibilidad. Yo no descarto que el título lo acabe ganando el Barça, no lo descabalgaría yo a estas horas, ¿eh? Son días, como digo, apasionantes, de muchas emociones y días en los que no hay que remar, Luis Herrero, no hay que remar, son días que sale el programa solo, muy buenas. En el programa, siempre que remar. Claro, tú siempre le dices a Juan Pablo, hoy es día de remar, porque no hay temas, llevamos días en los que los temas sobran. En mi caso, que yo soy ya perro viejo, hay que remar siempre, Sergio, siempre, y luego se te descarría un contertulio, te lleva el asunto por donde no debe, hace ahí un comentario y tal, te destienta el toro y te ha fastidiado la lidia. Hay que remar siempre, hazme caso. ¿Estás confiante, como diría Cristiano? Lo que estoy es que hubiera perdido una ristra de jamones, o sea, llevo perdidas no sé cuántas apuestas consecutivas, porque todos mis pronósticos se han incumplido, todos. O sea, yo no creía que el Barcelona iba a perder contra el Granada, yo no creía que el Atlético de Madrid y el Barcelona iban a empatar, creía que ganaría uno de los dos, de hecho me jodieron a Quinila, con perdón. Luego no pensaba bajo ningún concepto que fuera a pinchar ayer el Barcelona frente al Levante. O sea, por lo tanto, cuando uno no está en racha y tiene una cierta tendencia a la humildad, lo mejor no hago pronósticos, yo ya no hago pronósticos de ninguna naturaleza. Pero no tiene que ver contigo, Luis, ¿eh? No tiene que ver contigo, porque tú probablemente apostarías por un resultado razonable. Y resulta que es que en esta liga no hay absolutamente nada razonable, porque ayer, fíjate el partido que vimos, ayer el Barcelona se adelanta en Valencia ante el Levante, se pone 0-2. Un partido que para ellos era vital para ganar la liga. 0-2, se va al descanso con 0-2. A corta distancia es el Levante, 1-2. Empata el Levante a 2. Pero resulta que el Barça se vuelve a poner por delante, 2-3. Y yo cuando se pone por delante 2-3 digo, se acabó. Aquí ya no. Y empata el Levante. Oye, y alguna tuvo incluso para ganar, ¿eh? O sea, que es que es imposible. ¿Qué va a hacer hoy el Atlético de Madrid? Ni idea. ¿Sabes qué nos vamos pronosticando? Es bueno, pero en este escenario, no sé yo si Garci se atreve a decir algo, ¿eh? Vamos a preguntárselo. José, muy buenas. Dime, ¿qué tal estáis, chicos? Dime, dice, dime. Tú tampoco te esperabas este desenlace, ¿no? No, yo estuve viendo el partido y como a todo el mundo, cuando se puso el Barcelona 2-0 y se fue al desgancho, dije, bueno, estos han resuelto la patrita. Y luego me extrañó, no sé, continuamente una serie de desaciertos. Luego el bajón físico y que el otro equipo pensó, bueno, vamos a seguir a nuestro ritmo. Se dio empatado, después otra vez, como decía, marcó. Y, chico, yo ya pensé que ahí se cerraba el partido, pero no lo sé. Entonces, resultados, pues, como decías tú, yo a mí no me aseguro que a nadie, ni que el Atleti vaya a ganar hoy, ni que el Madrid vaya a ganar hoy. Pero me interesa, pero hablando del Atleti, Garci, si alguien conoce bien ese equipo eres tú, y tú eres... Cuando iba a 11 puntos de diferencia, que todo el mundo creíamos que ya tenía la Liga ganada, por ejemplo yo, tú decías, ni hablar y tal, espérate. No, 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 espérate. Pero es que ahora, últimamente, el Atleti de Madrid está jugando con dos jugadores que no están en forma. Y si hoy vuelve a sacar a Saúl otra vez más, llevamos como más de media Liga jugando con 10. Porque, por lo que sea, ese chico físicamente o anímicamente no está bien, y lo mejor sería darle descanso. Y luego, seguimos a muchos comentaristas vuestros, os gusta el nombre tal, Angelito Borrea, pero Angelito Borrea, a ver, no puede ser el que le ha quitado el puesto a Joe Félix. Si yo jugara a Joe Félix y jugara, yo qué sé, con Dovia, en vez de Saúl, pensaría que tiene más posibilidades. Pero, tal y como lo veo yo, es que el otro día hizo un buen primer tiempo, por supuesto, pero no ganó el Barcelona porque Dios no quiso. El remate de cabeza que tuvo este, faltó unos cinco minutos, se había acabado. Porque el Atleti de Madrid, insisto, tiene una especie de mecanismo extraño que se va para atrás, se va para atrás. Y yo ya me doy cuenta que no es un problema físico, ¿no? Pero es que hay como una cosa de mentalidad que yo no sé ya si es del entrenador o es de ellos, porque esos agobios continuos que está pasando, yo creo que lo mejor es decir, oye, yo voy a ganar y si no gano, pues el otro gana el título. Pero dime una cosa, José. Pero no lo sé, yo no lo veo bien a la Atleti. Tú que conoces bien a la Atleti, ¿tú a qué partido le tienes más miedo? A un partido hoy, teóricamente, de los tres partidos que tiene, teóricamente, siempre en teoría el más fuerte de los tres es la Real. Pero hoy la Real no se juega a gran cosa, por lo tanto la motivación general... Como tampoco el Levante ayer. Es verdad. Bueno, tranquilo, relajado, les da igual. Bueno, es que esa es otra discusión. Pero yo te pregunto, ¿a qué le tienes más miedo? ¿Al partido de la Real de hoy o al último partido contra el Valladolid, donde probablemente el Valladolid se va a estar jugando la vida? Sí, bueno, pero si el Atleti a lo mejor gana estos dos partidos, a lo mejor pierde el Valladolid. Eso nunca se sabe. Yo es que no lo sé. Yo antes hubiera dicho que el Madrid se lo iba a llevar de calle, hace dos meses. Pero es que veo que... Yo tampoco veo, por ejemplo, que el Madrid gana en Bilbao. Es que no lo veo. Claro, porque el Atlético de Bilbao, como decía antes Sergio, joder, sin venir a cuenta, se ha cargado al Sevilla, se ha cargado al Atlético de Madrid. Juegan más relajados. No juegan con esa cosa de decir, te voy a ganar la copa. No, no. Voy a jugar a mi aire. Entonces, esa es una ventaja que tienen ahora los equipos que se van a enfrentar. Y hay esa cosa también de decir, oye, que se fastidie este, que si eres el campeón, pues allá, pero a mí no. Yo le gano, si puedo. Entonces, yo creo que podemos estar ante una liga que desde hace mucho tiempo no había ocurrido, se puede ganar hasta por gol a veraje. Fíjate lo que te digo. Claro, es que... Puede haber gol a veraje. Claro, es lo más probable. Es que no sabes ahora mismo si es mejor. Creo que lo decía el otro día Dani Blanco. Si es mejor enfrentarte con un equipo que se está jugando algo o con un equipo que no se está jugando nada. Y luego ayer estaba pensando con esa reacción del Levante de orgullo y de honor de decir, oye, vamos a tratar de tal. Y luego no lo comenté en el programa. Y si me ha venido a la cabeza ahora, ¿no os dais cuenta de que de repente probablemente la liga más propicia para ello de los últimos 20 años no se habla de primas? No se habla del tema de las primas. Las primas han pasado a no existir. Ya no hay dinero. Y ves equipos que dices, joe, macho, el Levante, por ejemplo, que no se juega nada, efectivamente, que solamente se juega el honor. Ahora de repente nadie prima. Ya no hay primas, ya nadie paga por motivar, no por perder, sino por ganar. Pero esta liga es propicia para eso, porque hay cuatro que están implicados. Pero tú fíjate, Juanma, que antes, como dices tú, el que se vendía las primas a vencedores, que decía, esas no valen, porque es para que ganes, etcétera, y todo eso. Pero ahora yo ya no sé, porque ha cambiado tanto el fútbol que hemos perdido lo de las primas. Pero lo que es asombroso es que, por ejemplo, ayer, que lo vimos, Morales, el capitán Morales, hace el mejor partido de la temporada. Bueno, está haciendo una magnífica temporada. De hecho, recordaba él que es en el Levante la temporada que más goles ha hecho en toda su carrera. Sí, pero que aparte de los goles, el partido que hizo ese chico ayer. Yo sabía que el Levante... Tuvo un bache, Morales, dos meses bastante malos, pero es verdad que se ha tenido una buena temporada. Pero en el Levante, yo, esa temporada, si queréis destacar a alguien, yo destacaría a Jorge de Frutos. Sí, también, también, los dos, pero yo sabía que ayer el Levante era mal enemigo. Pero claro, cuando ves 0-2 al descanso, es que yo soy Koeman, Koeman que, por cierto, creo que tenía una reunión hoy de urgencia con Joan Laporta, yo creo que a Koeman le queda... ¿Tú crees que no va a seguir? Yo creo que no, yo creo que está... ¿Pero por lo que pasó ayer? Yo creo que si el Barcelona no gana la Liga, Koeman no va a seguir, de ningún modo, de ningún modo. Se lo pondría complicado si el Barça gana la Liga, gana Liga y Copa, hombre, desde el punto de vista de Laporta, lo tiene mucho más complicado vendérselo a los socios. Pero yo creo que es que Laporta, en el fondo, respeta a Koeman como mito que es del barcelonismo, pero como entrenador no le considera que esté a la altura. Y es verdad que Koeman, al final, falla en los partidos gordos, en los partidos importantes. ¿Pero falla él o falla él y los jugadores? O sea, tampoco tiene una plantilla. Ayer jugaban 8 de los 11 jugadores que perdieron 2-8 contra el Bayern de Múnich. Sí, está claro. Pero, por ejemplo, Petón dice, es que este Barça tiene jugadores muy buenos, pero que son muy jóvenes. Y esto que, por ejemplo, le pasó ayer ante el Levante no le va a pasar dentro de dos años. Ya, pero es que el Barça no tiene dos años. Y además, niego la mayor, es que ayer ante el Levante están Ter Stegen, Busquets, Pique, Jordi Alba, un tal Leo Messi. Es decir, el problema del Barça es de fútbol, de que tiene un juego que es previsible. Tiene futbolistas muy talentosos, pero es muy previsible, como por cierto es el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Sevilla. Sí, pero yo fíjate, salvo el Atlético de Madrid, que es verdad que desde hace ya algún tiempo le hemos visto como con miedo, con una constante irregularidad, por decirlo de alguna manera. Yo lo comentaba la semana pasada, al Madrid, hace un mes, creíamos que había salido un bache y cuajó dos o tres partidos seguidos buenos, objetivamente, que parecía que había cogido una buena velocidad de crucero y luego se vino abajo inopinadamente. Y con el Barça exactamente igual. Y es que yo me recuerdo a mí mismo, y me parece que García estaba de acuerdo conmigo hace un par de semanas, diciendo, el que mejor está jugando de los implicados en el ascenso, sin duda, es el Barça. Y de repente llega Granada, llega Levante. Antes de Granada, el Barcelona llevaba de las últimas 15 jornadas, de las 15 antes de recibir a Granada, que se ponía líder, llevaba de las últimas 15 jornadas 13 victorias, un empate y una derrota contra el Madrid. De repente ha llegado un bache inesperado. ¿Sabes lo que yo veo que tiene el Madrid? Que esto no quiere decir que vaya a ganar la Liga. Que yo creo, hombre, lo digo desde el punto de vista de un madridista, y por lo tanto orgulloso de ese hijo, ¿no? Que yo creo que tiene el Madrid y que no tienen los demás. Es que es una, no voy a decir genética, pero es algo especial. Por ejemplo, el otro día contra el Sevilla. Carácter. El otro día contra el Sevilla. Lo fácil para el Madrid, o sea, lo fácil. Cualquier otro equipo en esa situación dice, joder, qué pereza ahora. Uno, dos, empata y el Madrid acaba. Tal y como está físicamente, Luis, acaba en el área del Sevilla. O sea, que no ganó ese partido porque el árbitro no pita un penalti sobre Casemiro. Si no, lo gana, ¿eh? Porque Casemiro falla en un último disparo que no fue tan... Efectivamente, que se va por eso. Pero yo, hablando del Madrid, es un valor entendido. O sea, eso forma parte de la historia del Real Madrid. La idea de no dar un partido por perdido. Los goles en el minuto 92. Pero es que el Barcelona, esta temporada, nos había robado hasta eso. ¿Cuántos partidos? Yo no tengo muy buena memoria. Pero ¿cuántos partidos ha ganado el Barcelona en varias competiciones? Me acuerdo de uno de Copa. Me acuerdo... En Copa del Rey. Sí, en Copa del Rey. Tuvieron dos eliminatorias que... Estaban fuera. Que empataron en la última jugada. Y lo sacaron a la Liga. Ese mismo razonamiento que estás haciendo del Real Madrid ahora, es aplicable al Barça también, esta temporada. Y contra el Madrid. Sí. Iban perdiendo. Y pudieron ganar con un disparo del Aix. Perdón, pudieron empatar con un disparo del Aix al larguero en el último instante. Pero también es verdad que el Barcelona ha tenido ese orgullo que tú dices, Luis. Pero yo veo... Es como si veiera la misma fotografía en el Barcelona en los últimos años. Ayer eran las mismas caras. Pero porque era la Liga Española. Pero son las mismas caras. Que Roma, Liverpool, Bayern de Múnich... Van ganando 0-2. Ante un equipo que llevaba 0 victorias en los últimos 5 partidos... Eso, Sergio... ¿Cómo se come eso desde el aficionado del Barcelona? Yo sí creo, sinceramente, que eso es problema de entrenador. Sinceramente te lo digo. O sea, en el descanso con 0-2 tienes que decirles... Oye, no levantamos, tal... No quiero el 0-3. Quiero el 0-3. Porque ya le ha pasado al Barça otras veces. Yo creo que el futbolista mentalmente dice 0-2... Bueno, ya está. Solucionado. También le ha pasado al Madrid muchas veces eso, ¿eh? Sí, sí. Viene también el problema de entrenador en el caso del Madrid. Bueno, supongo que de cabeza, no lo sé. Yo tengo que decir que a mí el partido del Madrid contra Sevilla, sobre todo en la segunda parte, me gustó. No solo del carácter, ¿eh? Y de voluntad de ganar. Y esto de que iban a llegar muertos. Yo vi que llegaron muertos, pero llegaron unos muertos con un poderío... Para estar muertos es muy llamativo, ¿no? Y a mí me gustó. Yo digo, si el Madrid fuera capaz de jugar a ese nivel en la segunda parte y de poner el mismo empeño, yo no tengo ninguna duda de que ganaría los tres partidos que le quedan. Pero es que, en este momento, para mí es un tiro al aire. O sea, yo no sé qué Madrid vamos a ver. No solo en la alineación, sino en la actitud en el campo. Es una cosa que me sorprende mucho. Bueno, lo que estamos de acuerdo es que si se cumplen los requisitos hoy por hoy, el que tiene más facilidad es el Atleti. Depende de él. Sin duda. Yo ganó los tres partidos y soy campeón de liga. Bueno, hay que ganarlos, naturalmente. Pero esa es la historia. El Madrid va detrás. Y el Barcelona, uno de los disparos, lo ha fallado. Eso no tiene duda. Ahora, el problema va a estar el domingo a las seis de la tarde, cuando todos van a jugar a la misma hora, el Madrid-Bilbao, el otro, bueno, y ahí es donde se va a jugar. Y hay dos cosas que creo que hay que modificar a ver qué os parece a vosotros. Una, no salimos bien. ¿Cómo que no salimos bien? ¿Será que el otro te ha comido el alma y se ha tirado encima de ti? No, es que no salimos bien. No, no, salimos todos estupendos a ganar. Y otra, hemos perdonado. ¿Cómo que hemos perdonado? Hemos fallado. No, eso de, José, eso de no salimos bien... Pero te refieres al Barcelona, ¿no? A todos, a todos. No, pero especialmente, eso es un argumento que maneja muchas veces Ronald Koeman. Es que no hemos salido con intensidad. No. Tú cuando dices que no has salido con intensidad, la intensidad se supone como el valor en la legión. O sea, no, tú tienes que tener intensidad en un partido en el que te estás jugando la liga y en el que te pones pelotón. El Madrid frente a Sevilla... El Madrid no salió... No, salió fatal. El Madrid no salió con Koeman. O sea, Koeman llega al descanso y dice, hay que salir en la segunda parte igual. No, pero que yo digo que cuando él dice... ¿Qué va a hacer Koeman en tu tres? Yo digo que cuando él... No puede jugar él. Es por no decir... Nos faltan argumentos futbolísticos. El Barça es... Este Barça es previsible. Este Barça es previsible. ¿Cuántas veces han hecho...? Por ejemplo, el otro día el Madrid que dijo, fíjate, no hemos salido bien ante Sevilla. No, coño, no ha salido bien. No, el Sevilla te ha comido los primeros diez minutos. No, no, si eso está claro, pero... Pero es una excusa que se dice. Pero si, hombre, estáis con los brazos abrazados, como diciendo, vamos a poner todos los equipos, y dice, ¿cómo que no ha salido bien? Te ha comido. Y el otro error es cuando se dice, está perdonando mucho. No, no, perdona. Aquí no quiere perdonarme. Está pasando mal eso. Pero ese recurso que tiene el Barça, esa jugada que hemos visto siete mil veces entre Jordi Alba y Messi, que todavía la siguen haciendo. O sea, parece mentira, pero todavía no hay... El entrenador rival no prepara una jugada para defender esa jugada del Barça que es conocida universalmente. Pues es uno de los pocos recursos que tiene al margen de la genialidad de Messi arriba, que cuando te la coge te la puede armar en cualquier momento. Pero yo veo que es muy previsible. Y el Madrid es previsible. Y el Barça tiene un problema. Tiene un problema de cara al futuro. De cara al futuro. Porque ahí hay que hacer una renovación como la tiene que hacer, por cierto, el Real Madrid también. Pero yo a Florentino le veo más decidido a hincarle el diente al equipo de cara a la próxima temporada. Decidió, pues tal, pero necesita la pasta. Sí, no, la pasta, recursos tiene. Recursos tiene, yo creo, ¿eh? Pero fijaos, en el Madrid tienen claro que quiere continuar Zidane. La pelota la tiene... ¿Tú lo tienes claro eso? Sí, la pelota la tiene el técnico... Eso es otra cosa. Claro. La cuestión es si Zidane quiere seguir. Claro, la cuestión es si Zidane dice me voy, si esa cogida, esa decisión, ¿bien o mal en el seno del Real Madrid? Yo te digo que en el Madrid, si Zidane dice me voy, sentarles mal no les va a sentar. Ah, bueno, sí, pero que Florentino Pérez no va a llamar a Zidane y le va a decir no sigues, estás cesado. Probablemente. O sea, eso lo va a decir Zidane. En el Barcelona hay dudas, en el Atlético de Madrid no, porque va a todo el sindical que va a seguir Simeone. Bueno, ahora hablamos del futuro de estos equipos, también de la jornada que va a continuar esta noche después de una pequeña pausa por publicidad. Aquí seguimos con Juanma Rodríguez, Luis Herrero, José Luis Garci. Ahora continuamos con el debate, con la charla que tenemos sobre la liga, pero lo primero que tengo que haceros es recomendar, lo primero que tengo que hacer es recomendaros Artifin, un producto necesario para las articulaciones. Si te cruje las rodillas, si te duele el hombro, el cuello, pues mira, necesitas Artifin para que lo tengas como Dios manda. Artifin, que es un producto de MUNDO NATURAL. Te tomas una pastillita al día y lo vas a anotar en cuestión de días. Que estábamos hablando del futuro de Koeman, Juanma decía que... ¿A ti te ha llegado la remesa, Garci? ¿Qué? ¿A ti te ha llegado la remesa de Artifin o no? No, no, nunca. ¿Para qué preguntas? Pues porque hay que actualizar la información. Os he dicho infinidad y veces que lo único que tengo es un Artifin crema sin parabenos, con silicona y entonces del mundo natural, por supuesto, de Health and Beauty. Pero lo otro, el otro Artifin, el que no es crema, es quien todavía no lo he recibido. No, si a mí lo que me sorprende es que te lo prometieron hace como un año o por ahí, o sea, por eso yo voy preguntando. No tenía su segundo hijo, Juan Pablo. El artifin crema tampoco es malo, ¿eh? Tú, antecesor en el cargo. Claro. No tenía que hacer... Y esto es publicidad ahora, porque el Artifin crema es una sinergia de aceites esenciales que contribuyen al, ¿cómo diría yo?, al buen funcionamiento de los músculos y las articulaciones. Y que tiene un montón de... Lo tienes ahí delante. Tienes algo de tiburón. De tiburón, cúrcuma, de sulfato... Lo que me parece intolerable es Sergio Valentín, te lo digo completamente. En serio, es que la trata es de proteger a Juan Pablo cuando todo el mundo sabe y cuando digo todo el mundo me refiero al menos a García y a mí. No sé si lo sabía Juanma o no. Aquí había un tráfico negro de Artifin espectacular. Llegaba una caja, se la veías a fulano, se la veías a mengano, se la veías a perengano. Y eso es una verdad. Como un templo y lo he visto yo con mis ojitos que se ha de tragar la tierra. Pues yo debo ser el poli, el único que no es corrupto y no se entera de esas cosas. Bueno, pues será. Entonces dijimos, ¿y para cuándo una de esas remesas para García? Y entonces salió Juan Pablo aquí ausente y dijo, yo me encargo. Eso hace un año. Pero tú no entiendes que Juan Pablo, y que no es por defenderle, pero ahora está en un Kit Kat y está más con los pañales y con los biberones. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Ah, sí, pero cuando se lo prometió, su señora no estaba ni embarazada. Y luego, cuando se lo prometió, no estaba ni embarazada. Arti, y el último paréntesis. ¿Sabes que he recibido en la iniciativa esa que has hecho de las 15 películas de todos los oyentes de Cowboys? Y entonces ya te he dicho que estoy recibiendo centenares. Y eso no es una exageración, centenares. Y entonces de repente recibo uno de uno que dice, hola, buenas. Me llamo Juanma Rodríguez, dirijo un programa que se llama El Primer Palo y quiero hacerles llegar mi lista de 15. Y manda la lista de 15. ¿Qué te parece? Me parece bien. Hay que publicarla. Claro, hay que publicarla. Además, sí. Lela, lela. Porque él es tuyo. Lela tú, porque yo hasta que la encuentre yo la tengo entre un centenar y más de 200. Ese tal Juanma Rodríguez tiene el mismo derecho que el resto de los oyentes, ¿no? Claro, que yo no quise... A ver, mira. Lo más cerca que va a estar Juanma Rodríguez de Cowboys es en este momento. Bueno, pero... Disfrútalo, Juanma. García, a ver qué te parecen, ¿eh? Dime, dime. Mira. Boyest. Bien. Ahora, maestra. No te vengas arriba. No te vengas arriba. Tú, lee la lista... Te voy a decir para uno que tú y yo conocemos que es una de las dos o tres mejores películas de su vida. ¿Sabes para quién? Andrés Amolos. Boyest. Boyest. Todos muertos. Pero lee la lista de los 15, pero no os parezco a comentar. No comentemos. Boyest. Juanma, ¿cómo es ese arranque con el fuerte dormido? Los tíos apostaos están como muertos. Claro. Hace tiempo que no veo Boyest, pero la voy a volver a ver. Como muertos, no. ¿Querrás decir muertos directamente? Sí. No, que parece que están como ahí inquietos. García. Es que están muertos, García. Están muertos todos. García. Pero no lo sabemos al principio. Claro, García, mira. Qué bello es vivir. Sí. Un coñazo. Buenísimo. El general de la Robere. De la Robere. De la Robere. A ver si hay alguna que viste. General de la Robere. La pasión de Cristo. Bien, me está gustando mucho el cine italiano. Es que el barbero de Siberia. Ah, la bien. Esa, sí, esa la vio en el antiguo, es decir. Cuna de héroes. Bien, John Ford. Cautivos del mal. Bien, Minelli. De las que has dicho hasta ahora, a lo mejor. Está, Cautivos del mal es el ciudadano que hizo Minelli sobre el cine. Cautivos del mal. Barry Lyndon. Bien. Los duelistas. Bien, de Ridley Scott. Ridley Scott. Esta tierra es mía. También, esa es la de Renoir. Horizontes perdidos. Horizontes perdidos de Capra, claro. Escaramuch. Bien, hombre, Richard Thorpe, el nombre de la ciudad. Obra maestra, obra maestra. Benur. Benur duelo hay, en el teatro. Benur. Benur. Espartaco. Espartaco. Tiburón. Y tiburón, bueno, te gusta muy bien, está muy bien mezclado. El cine, digamos, espectacular con el cine más personal. Que el malentendido no quede entre nosotros como lista, regular. ¿Cómo? Garci. Sí, está bien. Ífica la lista. Regular, tirando a regular. Y además decíais, no las 15. ¿Ves cómo había que remar siempre, Sergio? No, al revés, estás remando a contracorriente, me estás torpedeando el programa. Para ponerte a prueba. Bueno, ya la veré yo, ya la estudiaremos, porque ya nos vamos a encargar, ya lo va, hablé con Luis, lo va a editar en Notorios, eso, ¿eh? Ah, muy bien. Ah, muy bien, muy bien. Eso se va a pagar en oro, porque cuando pase, es el año que viene, cuando se elige en Saitanchaun, los críticos de todo el mundo, yo creo que van a desbancar a Vértigo, pero bueno, vamos a ver con qué. No le ves la cara a Saitanchaun, haz el favor de... Volvamos a donde está. El lunes tenía una cara peor todavía, la tertulia del lunes tenía una cara peor. Sí, bueno. Bueno, pero volviendo a lo de antes, estáis de acuerdo conmigo en que hay que desterrar ya eso de cómo está perdonando hoy y tal, y no, no, cómo está fallando, joder, no, perdonando. Bueno, es que yo soy de la teoría de cuando digo que la liga es impredecible, que pasan cosas que no esperamos, en realidad estamos diciendo que los cuatro aspirantes al título han bajado el nivel. Bueno, el Sevilla lo ha subido, pero los otros tres lo han bajado y por eso tenemos esta liga. El Sevilla lo ha subido, pero cuando le ha tocado entrar a matar, ha pinchado. Bueno, que lo ha subido respecto a sus últimos años. Ha pinchado. Bueno, el Sevilla siempre está ahí, pero si Barça y Madrid están al nivel que se espera de ellos, yo creo que Atlético de Madrid está un escalón por debajo y Sevilla está dos escalones por debajo. Lo que pasa es que Madrid y Barça están fallando muchísimo. El Sevilla está compitiendo por encima de lo que para mí son sus posibilidades, que si no le da un pelotazo, Kroos a Hazard, ¿sabes qué? Sevilla hubiera ganado al Madrid y tendría dos puntos más. Bueno, no lo sé, yo creo que si el árbitro pita el penalti que es, si el árbitro pita el penalti que es, o como decía Luis, Casemiro mete en el último minuto esa jugada, que fue un jugadón, por cierto, en el minuto noventa y tantos, para estar el equipo muerto, el Madrid gana ese partido. ¿A ti te indignó la mano o es que no entendías nada? No, indignarme no, porque ya os he dicho, no quiero tampoco, que yo soy de una generación de madristas que ya llega llorado al partido, o sea, esto de llorar tanto y tal, a mí me produce cierto sonrojo y generacionalmente no soy de esa manera de pensar. Lo que sí que creo es que lo de las manos, no hay quien lo entienda, o sea, es decir, primero, porque ya estoy oyendo, esta mañana he tenido una bronca monumental con Raúl Vilas en la redacción, porque le oigo decir, bueno, yo estaba hablando con otro, me parece que con Luis, pero no estaba ni siquiera hablando conmigo, pero Mending no, porque decía, no, si es que es muy fácil acabar con lo de la polémica de las manos, pues si uno tiene la mano despegada del cuerpo, pues penalti, y entonces digo, pero vamos a ver, ¿qué criterio de birria es ese? Para empezar, no es lo mismo tener las manos despegadas del cuerpo si estás con los dos pies en el suelo, que si estás en el aeródromo tienes que mantener el equilibrio, punto primero, y en segundo lugar, no será lo mismo tocar con la mano un balón que te va a un compañero y que no le da ninguna ventaja al adversario, que cortar una jugada de peligro que puede beneficiar al adversario, digo yo, serán dos criterios que habrá que contemplar, entonces a mí, cuando insisto que no me estoy quejando, que ya llego llorado, que no soy de los que les gusta hacer de plañidera, de verdad, lo digo en serio, no me gusta, o sea, yo soy un jugador de mus, y se llega llorado de casa, y entonces, lo que sí que digo es, vamos a ver, ese balón, en ningún momento era una ocasión de peligro, de gol para el Sevilla, y por lo tanto, ¿por qué hay que pitarlo? o sea, que me expliquen el criterio, por el cual hay que pitarlo, sencillamente, eso es lo que digo. De espaldas al balón, un balón que si no, da este militado con la mano, seguramente rechaza a un jugador del Real Madrid, o despeja a un jugador del Real Madrid. Yo sinceramente, ya os lo he dicho varias veces, Garci está mucho más cerca de mi generación que vosotros, y él habrá oído esa expresión, cuando yo era pequeño, el criterio era, que corte a jugada, o no corte a jugada. Y voluntariedad también, de cortar a jugada. No, porque puede ser involuntaria, pero cortar una jugada como un piano, y quitarle un gol al adversario. ¿Os acordáis cómo saltaban antes los defensas, ¿no? ¿Os acordáis que saltaban con las manos atrás los defensas? Sí, en el área. Bueno, esto no hubiera tenido problema en la época del fútbol de los aztecas, si habéis estado por ahí, no habéis visto aquel juego, que había que meterle la bola, el balón por una argolla, les hubieran cortado los brazos, y no hubiera habido ningún problema ya, de si es penalti o no es penalti. Pero para ti fue penalti o no, me interesa, ya aunque sea un apocalipto, se me olvidó. y no me quiero escapar, no he hablado con Juan, yo no entiendo, desde que empezó la liga, cuando una mano es penalti y cuando no, no lo entiendo, sinceramente, porque ha habido veces que yo he dicho, coño, penalti, no, y ha habido veces que digo, esta no es penalti, sí, entonces no lo entiendo. Lo que sí te dije es que el VAR es perfecto para los fueras de juego, eso es perfecto, pero luego, no es un árbitro, son dos árbitros, el árbitro que pinta y el árbitro que está en el VAR, con lo cual, el problema es mucho peor, es decir, una nueva ley, pues más injusticias, eso es un dicho, que es verdad, otra nueva ley que aporta, otro tipo, otra opinión, pues es un follón, porque más, si tú detienes cualquier jugada, por ejemplo, en un córner, puedes pitar lo que quieras, si solo la ha rozado, no, yo creo que la ha empujado, entonces, esto, yo no sé, tendrán que ponerse de acuerdo, porque es imposible, saltar, si saltas de espalda, y te da en el brazo, pinta también penalti, y no tienes nada que ver con la jugada, es que es muy difícil saberlo, ahora dicen los que, se supone que saben, que con la normativa de ahora, el árbitro, no lo vio, pero que el VAR le dijo, no, es penalti, y algunos árbitros, que yo he escuchado, y vosotros también, dicen que sí, que la normativa de ahora, es penalti, porque yo recuerdo, vosotros sabréis que partido, no recuerdo exactamente contra quién, pero, no hace demasiado tiempo, al Madrid no le pitan un penalti, contestaba, que estaba Casemiro ahí, a punto de rematar, el Betis jornada 31, el Casemiro es contra el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid, es un penalti como una casa, pero, a ver, varias cosas, José Luis, vamos a ver, el problema no es que, el VAR te llame, en esa jugada, el problema es que el VAR, no te llama en una jugada, a la que hacía referencia Luis ahora, que es bastante similar a esa, es decir, la discrecionalidad, de quien está arriba, viendo en un monitor, la jugada para parar o no parar, dependiendo de qué, si las jugadas son muy parecidas, y segundo, yo no he visto nunca, a nadie, he visto a un lateral, por ejemplo, saliendo al cruce, con las manos atrás, perfecto, pero no he visto, jamás en mi vida, a un defensa, a lo mejor vosotros sí, a la salida de un córner, saltando con las manos atrás, no lo he visto. Pues al Navarra es viéndolo, porque va a tener el futuro. No lo he visto, o sea, el jugador lógicamente se impulsa, saca los brazos, bracea, y ahí está, la experiencia del árbitro, para saber si... A ver, la norma de las manos, estaba más clara, no hace mucho tiempo, y se han complicado, ellos mismos, y me refiero a los, a los árbitros, ¿vale? Antes, y yo creo que es, a lo que van a volver, se habla mucho de la voluntariedad, o sea, ayer el martes escuchábamos a Isidoro, y yo juego al fútbol a mi nivel, y yo le decía a Isidoro, es que la mano de Militao, aunque no lo parezca, es natural, cuando saltas y te chocas, para buscar el equilibrio, abres los brazos, por eso Diego Carlos las tiene muy parecidas, y me decía, es que es así. Entonces, esa mano que es, de espaldas, de un rebote el propio Militao, que va un compañero, ha servido, aunque no era la intención, para que veamos, gracias al foco mediático, que tiene el Real Madrid, que todos los entrenadores, de la liga española, salvo uno, Simeone, hayan dado su opinión, y digan, que este tipo de manos, no se pueden dar. Entonces, si todo el fútbol español, en este caso, pero también pasa en el extranjero, piensa de una manera, hombre, me cuesta creer, que sean tan testarudos, y que esta norma no cambie, ya para, la próxima temporada. La van a cambiar, que la Internacional Boar, lo que es mano ahora, en junio, va a dejar de serlo. Que la nueva aplicación de las manos, va a entrar en vigor en la Eurocopa. Que no van a esperar más, que la van a cambiar. Pero cuál va a ser la nueva interpretación. Ah, eso ya, habrá que parar a ver qué deciden. Luis, tú me dices a mí, el partido Madrid-Atleti, Felipe, y yo digo penalti, ¿por qué? Pues no lo pitaron. Pero con la norma de toda la vida, ¿Pique? Digo, no, no es penalti, me pitan penalti. Por eso te digo, yo ya no lo entiendo. Con la norma de toda la vida, sí, porque el de Felipe es un balón que le da en la mano y que evita un remate del Madrid. Pero el de Piqué no. El de Piqué no fue así. Entonces, yo creo que vamos a tener un fútbol del futuro que todavía no saben cómo van a solucionar el tema de las manos con el VAR. Porque claro, y luego otra cosa, son dos árbitros. Es que es muy complicado que los árbitros piensen lo mismo. Es que era el linier que decía que había sido penalti, más o menos, levantaba la bandera. Pero ahora ya es el linier, es el árbitro del VAR. Y una cosa terrible para mí, no sé qué os parecerá a vosotros, que es que cada vez que hay un gol, uno sabe si es gol, dice, ahora hay que esperar. Mira, esto va a acabar. Y se espera, y se paran dos minutos. Mira, esto va a acabar. Ahora no, porque sería vergonzoso. ¿Vale? Esto va a acabar con que van a quitar el VAR, seguro, dentro de... No dentro de un año o de dos. Ya lo verás tú como cuando reflexionen dentro de diez, dirán, esto no conduce a ningún sitio. Y la tecnología se va a reducir a la línea de gol para identificar si un balón ha entrado del todo o no ha entrado. No, porque en el fuera de juego yo estoy de acuerdo con García. Luis, si entras en el fuera de juego, al final estamos viendo fueras de juegos que no son fuera de juego. Sí, no son fuera de juego. Un dedo no es al choco. Por un dedo... La que le pintaron el otro día a Luis Suárez era por una uña y era fuera de juego. Por un dedo, pero estás o no estás. Por una uña no es fuera de juego. Y tú prefieres volver a los partidos en los que a Madrid por citar tu equipo le anulaban un gol o le concedían un gol al rival fuera de juego de Metro. Pero por supuesto. Yo lo que sí que soy es partidario de que nos cuenten las deliberaciones. En eso que creo que hay gente que está en esa tesis... Escuchen las conversaciones. Claro, porque lo que dice García yo no tengo claro lo que pasó en la sala del VAR. Hay veces que el árbitro de campo va a ver la jugada y hay veces que no va a ver la jugada. Si hay un criterio, yo creo, esta es una interpretación bastante unánime y el del VAR te dice no te empeñes así un penalti como un piano, el otro no la revisa. Cuando va a revisarla tiendo yo a pensar. Es porque el árbitro del VAR le dice cuando va a mirarlo es por dos motivos. Uno, ¿no ha visto la jugada en cuestión? Por ejemplo, otro día, oye, ¿has visto la mano de Militao? No, no la he visto. Pues entonces tienes que ir a verla para que la interpretes tú. O, segundo, es una jugada totalmente clara como una patada a la espinilla y el árbitro ha dicho sí, sí la he visto pero la has visto mal. Son las dos únicas posibilidades. Pero nosotros estamos completamente seguros de que el árbitro del VAR que llama la atención sobre esa jugada hubiera pitado penalti y se hubiera estado en el campo. Bueno, si le llama... A mí me gustaría saberlo. No, no, si le llama es porque él habría pitado penalti. O porque no lo tiene claro. No, pero Luis no dice eso. No es lo mismo estar en el monitor que estar en el campo. Si él está en el campo pita penalti, esa es la pregunta. No, porque a lo mejor no la ves que es distinto. Es que tú en el monitor tienes un monitor y lo único que tienes que ocuparte y tienes a... ¿Cuántas personas, Sergio? Y cinco puntos de... Cuatro personas. Cuatro personas echa para adelante, ve para atrás. Y varias cámaras, ¿eh? Claro, entonces no es lo mismo decidir sobre la marcha en el instante que tener arriba. Y lo que pide Luis no es una quimera. En otros deportes las conversaciones entre los árbitros antes de tomar una decisión se escuchan por parte del público. Es que aquí no hay la tan cacarredad. La transparencia no existe aquí. Que lo que ellos hacen es vestirse de transparencia cuando es una falsa transparencia. Esas ruedas de prensa telemáticas que dan diciendo la cantidad de aciertos que han tenido. No, no, si a mí lo que me interesa es que me hables de los fallos que has tenido para tratar de solucionar. Y luego tengo otra duda que tampoco es que sea muy trascendente pero bueno por si abre un pequeño debate. Tampoco termino de tener claro que no tengas que sacarle la tarjeta al portero aunque la jugada ya sea anulada. Tú, el partido ha terminado y hay un comportamiento antirreglamentario y el árbitro puede sacar tarjeta con el partido terminado o no al descanso. Entonces, independientemente de que luego la jugada sea válida o no sea válida la falta que el portero del Sevilla le hace a Benzema era vamos, yo no sé si hubiera sacado roja si hubiera atrevido. Parece que eso es como si no existiera, ¿no? Sí, pero es como si ha pitado una jugada anterior lo demás no existía. Sí, pero imagínate qué desgracia en esa jugada Benzema. Ya, pero fútbol. Pero, por ejemplo, hay una norma ahora que es que no se pita el fuera de juego a no ser que sea muy claro y se deja seguir y cuando se deja seguir pueden producirse lesiones y y no valdría para nada y lesiones digo por patadas de roja pero si es un fuera de juego previo la roja se anula. Bueno, pues me parece mal porque por ese procedimiento no entiendo por qué con el partido terminado puedes sacar una roja. Claro, pero son muchas cosas, Luis. Son situaciones distintas, Luis. Es que no tiene nada que ver una con la otra. Son muchas cosas de nuestro deporte favorito y maravilloso. Por ejemplo, ¿cuánto dura un partido de fútbol? Teoría 90. Ah, en teoría. Dura lo que quiera. El árbitro cosa que el baloncesto suena y el tiempo se ha acabado. No, aquí no quisiera el árbitro. Pero hombre, está dando otra prórroga de la prórroga lo que quiera el árbitro. Lo tienen que termine una jugada. Lo tienen estipulado. Cada cambio son 30 segundos. Si hay cuatro pues son pues son dos minutos ya de prolongación y luego si es verdad que ahí tiene el árbitro puede decidir cuánto tiempo pues se ha perdido. Pues anda que no, se quedan muertos. Bueno, pero que es dura. Arroza a un jugador y se retuerce como si le hubiera roto el bazo. Bueno, y ojo esta noche ayer Simeone se atrevió a dar una lección a mi modo de ver al resto de entrenadores y les dijo que no tenían que hablar de los árbitros y sí trabajar para potenciar más a sus equipos en referencia a la norma de las manos. El otro día le tocó cruz al Real Madrid vamos a ver porque esto es una lotería si esta noche al Atlético de Madrid no le toca cruz a él porque el ejercicio de ayer de Simeone no me gustó nada o sea, una hipocresía te escuché luego a ti Juanma es que no me gustó nada es que esto es una lotería es que la liga se puede decidir por una jugada de las que estamos comentando. Bueno, de hecho yo no sé si vosotros tenéis alguna jugada es la primera vez que veo lo de anular un penalti y una roja porque hay un penalti previo era penalti o penalti yo no recuerdo esa situación yo no la había visto nunca. Y que no la recuerdas porque no ha pasado. No ha pasado nunca. Oye, acordaos que esto hace unos años bueno, muchos años ya no os acordáis vosotros hubo un penalti muy famoso el de Guruceta que pintó penalti como un metro fuera del área entre Madrid y Barcelona ¿os acordáis de eso? A Juanma le gusta más ese fútbol. A los del Barça no se les ha olvidado. Acordaos Luis, tú te acordarás que intervino Franco la primera vez que fue a Barcelona salió en Cataluña y dijo catalanes solo tres palabras no fue penalti no fue penalti sí, sí, sí oye, escucha que por supuesto que me gusta a mí más ese fútbol por supuesto porque el fútbol yo creo que ha cambiado a peor ha cambiado a peor pero es que a la mayoría de los entrenadores ayer el entrenador de la Real Sociedad venía a decir que también le gustaba más ese fútbol que entre las reglas y el juego él se queda con el juego es verdad ya no se puede celebrar nada no sabes si puedes o no puedes celebrar si es penalti o no es penalti a favor de tu equipo acordaos el fuera de juego si están en línea no es fuera de juego acordaos si están en línea no fuera de juego oye, dejar que os recomiende antes de despedirnos BIO que es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional pero que se puede utilizar en el hogar y que ayuda a las personas que no descansan bien a las personas que tienen problemas respiratorios y sintomatología asociada y además es que se aprecian importantes mejorías desde los primeros días en la respiración en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física por eso lo tienen ya varios equipos de fútbol profesional de nuestra liga BIO es un producto 100% español y tienes 15 días de prueba sin ningún tipo de compromiso llamando al 900-730-122 y además con un 15% de descuento si dices que eres oyente de radio en una semana volveréis a estar aquí los tres y habrán pasado dos jornadas más porque tenemos quedará una quedará una dos jornadas más dos partidos entonces quiero pediros ya sé que esto es dificilísimo dificilísimo cuando estéis aquí el próximo miércoles ¿nos quieres poner en corte? no, no os voy a hacer eso porque yo también voy a fallar y sería también ponerme a mí en un problema yo digo que la liga la gana el Real Madrid pero si dijiste aquí el lunes que no tenía ninguna opción he cambiado de opinión es que dijo que no tenía ninguna opción porque la liga está bañada pero bueno has dicho eso sí o sea este es de los que creen en las conspiraciones pero vamos no he querido decirlo al inicio cuando lo tenía en mente contra todo y contra todos contra todo y contra todos la liga la gana son dos madridistas muy distintos muy distintos mucho ¿quién gana la liga Luis? muy distintos pues yo creo que el Atlético de Madrid francamente o sea no es evidente que no lo deseo pero me dices ¿quién crees que gana? yo creo que la gana no lo tiene más fácil porque ya ha pinchado en uno ha pinchado en uno pero el Atlético de Madrid me parece a mí que tiene un calendario bastante más fácil que el Real Madrid ¿y Garci? yo creo que si el Atlético de Madrid gana hoy gana la liga ya pero tienes que añadir bueno hombre pero tú ya has dicho bastante no no si gana hoy gana la liga bueno pues veremos yo digo que gana el Madrid oye dos cosas muy rápido Saúl Cravioto y Mireia Belmonte abandelados de España en los Juegos Olímpicos y dos y dos la UEFA vuelve a por el Madrid a por Barça y a por Juve ¿vale? está en el aire sobrevuela la posibilidad de apear a los tres dos años de las competiciones europeas es un tema que tú capitaneas ¿no? no que no capitaneo el que lo capitanea es Zeferín yo no capitaneo nada es Zeferín el que capitanea pregúntaselo a él ¿tú crees que van a terminar expulsando a los no tengo ni idea no tengo lo tengo de eso vamos a hablar esta noche de si existen posibilidades ciertas la amenaza está ahí es que Juanma también relaciona la amenaza de Zeferín con la Superliga con que el Real Madrid tenga arbitrajes en su contra ¿cómo Juanma? a mí me parecería un disparate que los echaran independientemente de que el Madrid sea uno de los empleados me parece un disparate argumentalmente no lo entendería pero bueno no tengo ni idea el fútbol está yendo de cretinos en sus órganos directivos cuando preside uno la UEFA imagínate bueno te escuchamos esta noche Juanma a partir de las 11 en el primer palo nosotros volvemos mañana a la misma hora muchas gracias hasta luego adiós un abrazo un abrazo